La posición que hoy se encuentra vigente es la que determina que a partir del día 25 de junio de 2020 no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones. Hemos realizado 2.694 inspecciones sanitarias a establecimientos, las cuales han arrojado como resultado la aplicación de 13 clausuras preventivas. Hemos interpuesto 114 denuncias en la Fiscalía General del Estado por la venta clandestina de bebidas alcohólicas. Continuaremos realizando las acciones de inspección y vigilancia de manera ordinaria y por denuncia ciudadana. Quienes infrinjan las disposiciones administrativas de esta determinación serán acreedores a las sanciones establecidas y aplicables de la ley de estas medidas preventivas buscan proteger la salud de la población campechana.